Definitivamente aquí necesito contexto Pero si tengo que matar a alguien yo lo mato, no me importa Y esto me recuerda mucho a PT El juego que se supone que iba a ser Silent Hills pero fue cancelado injustamente, horriblemente Me asustó María Auxiliadora y el niño Jesús, siento que me va a volver a ver en cualquier segundo Camina muy, muy lento, este personaje me asustaron con la cosa esta ¿Quién es? Hola ¿Cómo está? ¿Todo bien? I know it's late and I know that I tend to be a little anxious about small things I apologize for that, but I'm getting a bit worried I haven't seen you out of the house in about three weeks Is everything alright? Could you call me just to let me know everything's fine? Alright, bye bye Hasta luego Me asustó este reloj, por favor Ay, que eso no ¿Qué es eso? Es muy... es un pasillo Como me gusta la luz, es muy bonita Ay, que asco, que asco, que asco, que asco Ay, que lindo, una bombilla acaba de explotar Y ahora se está moviendo a eso Radio, radio, escuchamos la radio La radio es muy linda No sé qué está diciendo, no me interesa Qué tenso, no puedo No, no quiero avanzar Yo creo que ya hice suficiente por hoy ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué es eso? No tengo ni idea de qué tengo que hacer Me apagaron la luz No veo, no quiero ver Me apagaron la luz, me apagaron la luz Eso no es lindo Eso no me hace mucha gracia Ay, préndanme la luz Gracias Me acaban de apagar la luz ahí arriba Tomar este ítem va a iniciar un chapter No podré iniciar otro chapter hasta completar este Sí, démelo Aquí vince van los reflejos Me la guardo Dolores Twisted dream Door is not locked Ay, la abrí, la abrí, la abrí Qué bonito Voy a cerrar aquí No quiero Luz, luz, luz Eso me apaga la luz No me la prende Interacto ahora Ay, qué bonito un espejo Es muy lindo el espejo Algo se acaba de mover detrás mío, creo Esto es señal de que al menos estamos avanzando No, qué lindo Ay, me apagaron la luz Me apagaron la luz Me apagaron la luz No me hagan eso, no me hagan eso Nunca me hagan eso, por favor No Acabo de escuchar a una señora llorando No quiero salir de aquí Aquí estoy bien, muchas gracias Me voy a hacer un huevito Y aquí me quedaré No sé qué hacer Definitivamente No me, no me apaguen No me apaguen, por favor No sean groseros No, 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 no Creo que este está bastante bien como Ah Esto no tiene menú de pausa No le di guardar Más que todo porque ya me lo sé Así que Creo que hay un espejo Y el espejo se ha ido No termino de entender cómo Se abren las puertas Cualquier momento me apagan la luz Mejor me voy de aquí Y le quitamos la cobertura al mirror Qué lindo Qué lindo Qué es esto Basement key Tengo que usar la llave que tengo para Desbloquear el basement O sea Este Agarro Y con el joystick derecho Abro la puerta Voy a Cerrar esta por si acaso Imagino que aquí está la llave Creo que ya se están empezando a notar un poco Cuál es el problema con este juego Y es que si yo no tuviera una guía Cómo sé yo que este es el laundry El Todo O sea Y me apagan las luces Gracias Gracias pero no gracias Yo voy a salir aquí un poquito Más hacia la iluminación Y el segundo piso está por acá Second floor Y iremos al corredor A la izquierda Y aquí está el espejo Con una Silla Ya yo creo que ya Fue bastante avance por hoy Me asustaron No me gusta cuando me mueven la cámara Automáticamente Ok Dice que Si camino por acá Habrá el fantasma de una persona Ahí abajo Si Ya lo veo Hola Qué bonito Qué bonito Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Qué asco Ahora tengo que ir al Progress Room Me va a saltar en la cara No quiero No quiero ver Ya se fue Ya llegué al Progress Room Ay qué lindo Gracias Aquí me siento un poquito Salvo Creo No mucho La verdad Entrégueme eso Por favor Y para que me salga Algo Bien lindo Siento que va a parpadear Siento que va a parpadear Far reaching hook Creo que ya Ahora sí está Está bien No yo creo que ya Estuvo bien por hoy Ha sido un poquitito Más de avance Que ayer Continuaremos otro día Esto me va a matar a mí No yo creo que ya